bueno amigos entonces después de haber discutido aquí un poco pues hoy sí ya quedó fuera las discusiones ahora sólo vendrán vídeos entretenidos y entonces pues me imagino que las primas ya ya tienen idea verdad en qué fecha estamos ahora no lo voy a decir pues como siempre yo les he comentado que cada persona trabaja verdad por para recibir verdad y un incentivo económico entonces pues se ha llegado ahora nuevamente la fecha del pago aquí para todas las muchachonas verdad pero como ustedes se han dado cuenta porque siempre hemos grabado aquí ya ya con el sobre a todas las muchachonas este día lo vamos a hacer diferente verdad lo vamos a ir a dar el sobre sólo ahí a nuestra amiga blanca ya que pues ella es el primer pago que va a recibir y como no como les digo pues las primas ya ya han recibido ante cámaras y todo pues dice que ya no ya no se quieren exponer ellas ya no quiere que miren el grosor de mis obras no por esa hora sólo vamos a hacer la entrega la entrega simbólica de ella hoy me van a exponer a mí porque las patojas de ella tienen su sobre sólo que lo escondieran eso no quieren mostrar directamente a sus cuentas llegó sí entonces para aclarar mucho porque a veces las personas siempre dejan comentarios y que porque sólo a blanca le pagaron y las primas no entonces pues para todos va tienen sus cheques no son blanca pero como les digo hoy sólo vamos a mostrar ahí haciéndole el pago a blanca porque es más atractiva como decir que blanca recibe su primer pago y no que todos recibieran sus pagos bueno entonces para el que me entiende pues qué calidad y al que no pues ahí sí que que más le vamos a hacer va bueno entonces aquí el encargado siempre de entregar ahí el sobre es el dorote no como dirían allí alguien verdad uno que estaba en estados unidos pues dijo ya cago el águila aquí aquí yo creo que el que sale es el águila no puedes venir para acá te voy a hacer la entrega de de tu primer cheque verdad ya se va a ver el fruto de tu trabajo pues este es el fruto de del trabajo que nosotros siempre hacemos y pues allí ya llegó la recompensa ahora entonces ahí está tu tu primer cheque para que sepan ahí en nuestros amigos suscriptores que si es un trabajo lo que hacemos pues no estamos jugando dijo alguien es cierto entonces bueno aunque a veces me critican mucho a mí verdad pero es algo bueno pienso yo que estoy haciendo porque a través de los vídeos o la idea que yo tuve pues hay algunas personas que están generando algo por acá también no sólo para mí así que bueno a ver qué dice y blanquita pues agradecida con dios porque ustedes me dieron la oportunidad de poder integrarme a este equipo y gracias a dios por mi primer sueldo de unos días pero ya me lo dieron y ya ya me lo gasté yo pensé que soy yo era el que ya llegó el fin de mes y ya se lo había gastado ya se les dieron entregar y llegó alguien con nosotros que es ahorrativo que todos trabajamos por un objetivo nosotros tenemos cosas en mente que comprar o pagos que hacer pues también eso es lo que pienso hacer también ayudarle a mi mamá que es con la que vivo para eso trabajamos pero eso es lo bueno que yo digo a veces digamos que ahí puede de alguna o de una manera o de otra va como trabajar y conseguir algo de dinero porque a veces pues se complica conseguir trabajo y toda la onda entonces cuando no hay trabajo como va a ser una necesidad son de todos los días no es de que un día no voy a comer o dos días así siempre hay necesidad no y la verdad que yo sí me siento bastante contenta de estar aquí con ustedes porque por temas personales es de que no me pude ir a trabajar a la capital o en Chimaltenango sino que tuve que estar acá en la aldea y entonces el estar aquí con usted me beneficia un montón porque voy a la casa regreso y así entonces y no me queda tan lejos entonces de verdad que para mí fue un honor estar aquí con ustedes y gracias a cada uno y a los suscriptores por sus mensajes tan bonitos que han dejado en cualquier momento me imagino que van a llegar comentarios negativos destructivos pero de igual bienvenido sea todo comentario bueno entonces también para aclarar ahí a nuestra gente que no lo pagamos completo el mes va porque no trabaja completo solo lo que trabajó verdad para que no nos digan va que nosotros aquí yo soy cierto de que algo grueso está aquí un montón de sencillo pero igual pues ella está consciente que después empezando todo después de este pago verdad se va a pagar todo el mes que ella va a trabajar aquí con nosotros porque ahorita pues igual que ahorita ya le dieron su primer pago y ustedes ya 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 hablaban con Oscar ahí miren su pago la verdad que para mí es una pena porque algo no es simple eso no es simple yo siempre he dicho lo económico hablar de dinero no es nada simple puede ser verdad que Oscar ahí falló verdad le dio al y Marvin sabía cuánto es y no entonces prácticamente tratar de dinero uno los dueños siempre tienen que saber cuánto está ganando cada quien y es lo que ya siempre hemos dicho yo creo que Marvin sabe nada más que tal vez no se le ha quedado puramente pero tiene la idea porque siempre hemos hablado si siempre cuando es el no es la última reunión que tuvimos hablamos ahí sobre el sueldo blanco si es cierto ahí hablamos si quieren un aumento de trabajo de trabajo estoy aumentando de trabajo estoy aumentando yo porque tenemos una nueva integrante y hay que trabajar más porque somos más es un sueldo más entonces ya saben tenemos que trabajar más más cuando salidos más temprano van a reforma le hacemos el informe y despegando el color del viento que ya no los vietes de 200 ya no pasa si me lo miedo va a decir la cindy el color del billete de dis van a aumentar un quetzal porque el de aquetzal lo dice pero es dólares de mil por eso no le alcanzó a las cindy porque son de 200 de verdad muchas nadie tiene ahí un billete de aquetzal y ya hubiera nos mostrado ahí porque hay muchas que no no han visto la nueva presentación ahí yo tengo la de los antiguos no el reciente yo sin tengo pero no lo traigo su virtud los que ya tienen ese billete me regalaron cuatro y el viejito antiguo yo tengo uno ahí ya no como que de colección se quedan que voy a hacer yo con mi quetzal bueno muchas entonces que piensan ahí que si si ni merece un aumento ya que está pensando ahí que quiero un aumento de trabajo es que el oscar preguntó a men pues no dije si de trabajo o de salario muchas se han dado cuenta que el té y la cindy no se llevan y siempre andan juntos la blanca y la grecia se llaman bien conmigo la blanca y la grecia se llaman bien conmigo es que el tindy que me quitaste las palabras pero sabes porque no le he dicho porque como dicen un dicho no me dio mucho eh no sino que todo lo que yo digo pues será usado en mi contra por eso es que yo no he mencionado eso se estaba repitiendo ajá porque como que si estuviera yo ante un juez porque todo lo que yo digo será usado en mi contra yo por eso no he dicho eso pero siempre siempre como eso va eso es un decir algo que se le ocurre a uno pues siempre no es que sea así 100% ya es típico de decir de nosotros cuando vemos dinero exacto que invite la red cuando alguien recibe un dinero o le pagan y todo ahí invitas la red siempre eso es de siempre ajá es un decir es un decir vamos con un quetzal cada uno dos drinks cada uno ahorita el tor ah si todavía está a quetzal ¿verdad? si creo que en los vecinos de 1.95 todavía está el aire a quetzal porque ya se da el aire ya se da el aire dos drinks es de gratis bueno muchas entonces como ya estamos por acá también en temporada que casi de fin de año y pues en este tiempo pues se acostumbra por acá en guatemala de volar barriletes entonces ya estamos en esa época pues entonces en el siguiente vídeo vamos a hacer ahí algunos barriletes y vamos a tratar de ir a elevarlos a ver qué tal cómo está el clima también porque a ver si nos ayuda pero ya está planificado hay que hacerlo así que mis amigos no se pierdan en los próximos vídeos porque vamos a estar ahí haciendo barriletes y también elevándolos ya que es una tradición de aquí de nuestra querida guatemala así que bendiciones mi gente y como pueden ver pues ya pagamos ahí a blanca así que gracias por ver nuestros vídeos así que dejen su like y no se salten los anuncios para que así nos podemos generar algo más así que gracias mi gente nos vemos hasta la próxima gracias